Cuando te haga falta Cuando pase el tiempo Cuando los recuerdos Vibren en tu cuerpo Amor, llámame Amor, llámame Amor, llámame Amor Cuando la distancia Te encuentre vencida Cuando los recuerdos Despierten tu herida Amor, llámame Amor, llámame Amor, llámame Amor Es el llamado del amor Que te despierte el corazón Y sale en busca del calor Que yo te brindo compasión La, 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 la La, 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 la Cuando te haga falta, cuando pase el tiempo Cuando los recuerdos vibren en tu cuerpo Amor, llámame, amor, llámame, amor, llámame Amor, cuando la distancia te encuentre vencida Cuando los recuerdos despierten tu herida Amor, llámame, amor, llámame, amor, llámame Amor, es el llamado del amor que te despierta el corazón Y sale en busca del calor que yo te brindo con pasión Amor, llámame, amor, llámame Amor, llámame, amor, llámame